bienvenidos mi nombre oscar luiz sos hernández y en este vídeo quiero enseñarles cómo hacer una tabla con tabla en access verdad con campos calculados esto es importante porque se pueden realizar muchas operaciones de esta forma verdad con los campos calculados voy a voy a vamos a crear una tabla ok crear vamos a hacer que siempre entramos a diseño de tabla verdad y vamos a colocar el título el nombre del campo venta verdad este campo lo vamos a colocar que sea numérico otro campo que va a ser va a ser porcentaje porcentaje y le vamos a poner aquí descuento este va a ser también numérico otro que diga porcentaje porcentaje del impuesto sobre venta o verdad que en este caso es iva verdad este también es numérico ok perfecto vamos a las ventas normalmente pueden ser digamos con decimales entonces significa que vamos a colocar el tipo de campo va a ser doble para hacer operaciones verdad el formato va a ser estándar y dos decimales ok el porcentaje el porcentaje numérico de perdón porcentaje de descuento va a ser también doble en el formato como es porcentaje vamos a buscar la opción porcentaje porcentaje lo mismo para para lo que es porcentaje de iva que doble verdad porcentaje estándar a no perdón perdón este porcentaje ok porcentaje que está y le vamos a poner que sean dos decimales ok lo salvamos verdad vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle ventas ventas ok le decimos que no ahorita clave principal no lo vamos a utilizar lo dejamos ya grabado verdad entonces esto está bien esto está bien vamos a ponerle aquí una observación y vamos a decir este campo representa las ventas las ventas ok ahora el siguiente dice que es este campo representa el porcentaje de descuento y aquí vamos a colocar este campo representa el porcentaje del impuesto de del impuesto sobre venta verdad ok lo vamos a salvar y continuamos vamos a colocar ahora un campo que se llame descuento descuento esto va a ser un campo calculado va a ser un campo que lo decimos calculado aquí está calculado y lo que lo que va a representar esto esto va a representar a las ventas por verdad porque por el porcentaje de descuento correcto ahí está que íbamos a colocar este campo representa el monto del descuento perfecto ahora aquí vamos a decir tipo de resultado va a ser doble formato va a ser estándar para que lleve punto y coma de miles y cantidad decimal va a ser vamos a ponerle dos lo salvamos lo salvamos y ahora vamos a hacer otro campo que se llame vamos a ponerle su total su total y un guión abajo vamos con el subtotal le vamos a hacer que es un campo calculado y vamos a decir aunque que es lo que representa esto bueno esto representa a la venta a la venta correcto menos que menos el descuento el monto del descuento le vamos a aceptar y vamos a decirle este campo representa él es su perdón en este caso sería representa la diferencia de las ventas menos verdad el descuento correcto aquí tipo de resultado va a ser doble estándar y dos decimales lo vamos a salvar quiero hacer una el campo calculado es un campo numérico que donde se pueden hacer este como dicen cálculos verdad ok operación de cálculos ahora ya tenemos lo que es la venta verdad tenemos el porcentaje de descuento descuento tenemos su total vamos a colocar un campo que se llame impuesto impuesto sobre venta que es el monto del impuesto impuesto y vamos a poner aquí impuesto de ventas o iva verdad podemos haber haber puesto haber puesto en sólo un solo monto el monto del diva pero no importa eso es lo de menos el título ok aquí eban a hacer que es un campo calculado y íbamos a ponerle sería el sub total el monto del subtotal por porque por el porcentaje de el ivana después vamos a probar a ver si funciona este campo representa el impuesto sobre venta el monto del impuesto sería más bien una sola vez el monto del impuesto sobre ventas verdad en este caso o y va ok lo mismo vamos a hacer aquí este puede formato el resultado queremos que sea doble o sea no verdad que nos permita que es que sea estándar y que además de eso sean dos decimales ok le vamos a aceptar y nos faltaría el digamos un total verdad que sería la sumatoria de su total mal impuesto sobre venta total siempre calco el campo calculado y le vamos a decir qué cosa que va a ser el subtotal verdad más que más del impuesto sobre ventas aceptar este campo representa el monto de la sumatoria sumar sumatoria del subtotal más el impuesto en este caso sobre venta para arriba correcto ahora vamos al resultado lo ponemos que sea doble para efectos de cálculo normalmente es recomendable ponerlo en este doble porque eso no sirve para hacer este operaciones verdad ok ok entonces ahora nos vamos aquí le ponemos estándar para efectos que no que nos ponga digamos el punto decimal y también este la comida de miles por si el caso el resultado es así y la cantidad van a ser dos decimales ok perfecto ya con esto tenemos un ejemplo verdad de lo de la aquí para para efecto que que podamos hacer digamos este cálculo en una en una tabla verdad hay muchas formas de hacer campos calculados verdad o mejor dicho hacer cálculos por medio de consultas verdad o en los mismos formularios o en los mismos reportes verdad entonces hay diferentes formas pero en este caso lo estamos haciendo directamente de una tabla ok lo salvamos y ahora vamos a ver qué pasa que le damos en venta digamos que la venta fueron unos cuarenta mil o vamos a ponerle 100 dólares para que pueda ver de un solo el ejemplo 100 dólares le vamos a calcular el 10 por ciento de descuento de descuento automáticamente si ustedes se fijan aquí le puso descuento 90 entonces serían 100 menos no menos 10 que el descuento que es el 10 por ciento verdad nos da 90 no hay impuestos porque no hemos puesto aquí el porcentaje entonces 90 más impuestos nos da 90 pero ahora digamos que que aquí en nicaragua por ejemplo es el 15 por ciento le damos 15 y automáticamente nos dice que es 90 más el impuesto que o sea 90 por 13 sin por 90 perdón por el 15 por ciento nos dan 13 50 entonces sumamos 90 más 13 50 nos dan 103 50 vamos a probarlo a ver si es cierto ok calculadora ok calculadora decimos nosotros primero 100 verdad a esto le calculamos el 10 por ciento por punto 10 nos da 10 entonces 90 90 90 o 100 menos 10 nos da 90 ok ahora lo que vamos a hacer es a los 90 le vamos a por el 15 por ciento o punto o por punto 15 lo mismo es nos da 13 50 aquí está 13 50 verdad más los 90 que teníamos nos da los 103 50 ahora si ustedes se fijan esto tanto el porcentaje estos porcentajes y el monto de la venta la podemos cambiar ya el monto el descuento yo quiero hacer quiero borrar los va a ser cualquiera de estos campos calculados no puedo hacer ningún caso es una gran ventaja por cualquier robo algún dedazo como dicen pues y cualquier cosa pues ahora yo puedo cambiar esta cifra es decir por ejemplo no son 100 son 40 mil por ejemplo y todo cambio verdad yo ya no digo que el 10 por ciento que va a ser nada más el 5 y las cosas van cambiando ya ya el impuesto cambia y vamos que que es un 10 por ciento ahí cambian las cosas y yo digo que no va a haber porcentajes de impuestos ahí está verdad entonces nosotros podemos jugar con la con con y inmediatamente con la cifra verdad y puede perfectamente cambiar todo y aquí si yo muevo por ejemplo me pongo aquí entre el medio y nuevo para acá yo puedo hacerlo más grande lo lo como se llama los campos para ver los títulos bien verdad y no hay problema que existe también ok entonces y yo puedo seguir agregando datos por ejemplo aquí voy a ponerle que se dio mil quinientos no le doy descuento pero si cálculo el nivel 15 por ciento y ahí ustedes ven siempre la operación verdad mi mil quinientos no como no hay descuento son los mil quinientos por el 15 por ciento nos da 225 nos da total mil setecientos veinticinco comprobando lo verdad ok entonces mil quinientos por digamos hacemos así por el 15 por ciento no a 225 verdad más los mil correctos perdón más entonces doscientos veinticinco más mil quinientos nos da mil setecientos veinticinco correcto entonces como ustedes se fijan es importante es bueno tener estos campos porque si nosotros no solamente nos hacen los cálculos que querramos verdad exacto sino que además de eso las personas no pueden borrar los los datos o modificarlos verdad sólo los campos donde vayamos a introducir datos bueno espero que le haya servido de mucho este vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo